¿Cómo utilizar Rekordbox en 5 minutos? En este video les voy a explicar de manera fácil y rápida cómo ustedes pueden utilizar el programa Rekordbox de Pounder DJ Lo primero que tenemos que entender es que Rekordbox tiene dos maneras de utilizarse Uno es el modo Sport, que siempre ha sido gratuito Usted no necesita licencia para este modo Y este es el modo de analizar y preparar la música cuando vamos a tocar en equipos como XDRX y CDJ El modo Sport El otro modo es el modo Performance, que es el programa de mezclas En este modo hay dos versiones, la Rekordbox 5 y el Rekordbox 6 Para el Rekordbox 5 usted necesita incluir una licencia, un serial, unos números y letras que van incluidos en las controladoras de Pounder DJ Pero para la nueva versión, para la versión actual Rekordbox 6 usted ya no necesita incluir ninguna licencia únicamente enchufa la consola al computador y el programa al reconocer la controladora le va a habilitar todas las funciones ¿Qué pasa si usted no analiza la música por Rekordbox DJ para tocar en una XDRX o en una CDJ? Pues que no le va a aparecer la onda ni le va a aparecer el BPM de la canción Va a tardar alrededor de un minuto en darle un BPM aproximado y sin embargo la onda no la va a poder ver Ahora, si usted es un DJ que necesita ver la onda en la pantalla es obligatorio utilizar el programa Rekordbox y lo bueno es que es totalmente gratis Al usted utilizar el programa Rekordbox puede no solamente analizar la música sino también crear playlists que son listas de reproducción ordenar las canciones según sus criterios personales además de agregarle algunos loops, hot cue o puntos memory Bueno amigos, cuando ustedes instalan Rekordbox esto es lo que le parece vámonos a ir al modo Sport que es el programa de preparar nuestra música para XDRX o CDJ ya estamos en la parte de Sport y la manera más fácil de exportar una carpeta con música del computador a su memoria es así de fácil vamos a buscar en el explorador donde tiene la música el computador es lo mismo que entrar acá y irse a equipo o a música en explorador vamos a ver donde tenemos las carpetas con música aquí yo tengo una que dice clase de Rekordbox y esta carpeta con música contiene tres canciones esta carpeta está dentro de mi computador pero yo quiero exportarla a una memoria USB para llevarla y conectarla a una RX o CDJ el paso es muy fácil simplemente le dan clic derecho a esa carpeta y le da clic donde dice exportar como lista de reproducción si tiene varias memorias conectadas le van a aparecer aquí si solamente tiene una como yo entonces le da clic y a partir de ese momento ya empieza a exportar las tres canciones cuando usted hace este paso cuando conecte la memoria en el equipo le va a aparecer la onda y el BPM para comprobar que efectivamente ha exportado a la USB y que no hay errores ustedes van a bajar van a hacerle clic donde dice dispositivos se van a ir a la memoria van a revisar listas de reproducción y cuando le dé clic aquí debe decir clase Rekordbox y efectivamente dice clase Rekordbox y están las tres canciones si ustedes quieren preparar mejor la música simplemente cargan una canción le dan play y pueden ir marcando los Hot Cue en momentos específicos de la canción eso lo pueden hacer con la canción reproduciéndose o con la canción pausada los puntos Hot Cue nos permiten desplazarnos de un lado a otro en la canción durante su reproducción cada vez que lo toquemos la canción se va a reproducir desde ese momento también los podemos eliminar también podemos grabar un loop por ejemplo de 8 bits y lo grabo también como un Hot Cue también puedo grabar diferentes puntos memory en total hasta 10 los puntos memory van a ser como Cue para grabar puntos memory le doy Cue me sitúo en una parte de la canción primero oprimo Cue luego oprimo Memory aquí podemos ver una flecha roja que nos indica que ya hemos grabado el primer punto Cue primero Cue recuerden luego Memory primero ponen el Cue y luego Memory pueden grabar hasta 10 inclusive también pueden grabar loops y de esa manera queda en esta sección destinado pueden ser hasta 10 en Rekordbox también puedes corregir el Grid para verificar que la cuantización esté bien en la canción quieres personalizar ajustes del equipo cuando conectes tu memoria vas a darle click donde está el nombre de tu memoria vas a elegir el color de la onda que puede ser RGB o azul puedes elegir el color de fondo de la pantalla puedes colocarle aquí tu nombre y estas son opciones más avanzadas para personalizar los parámetros de tu equipo ahora para finalizar y expulsar la memoria de manera correcta le vas a dar click derecho donde dice desconectar dispositivo USB cierra Rekordbox y revisas que se haya expulsado correctamente la USB si no se ha expulsado de manera correcta puedes dañar el análisis de las Playlix aquí ya estamos en la Rx y voy a probar la USB que acabé de analizar la memoria con Rekordbox USB y ahí ya nos salió la pantalla en azul y también la Playlix clase Rekordbox que acabé de analizar bueno espero que les haya gustado mi video yo soy Fernando Tobar Digifil de la Academia Elite School y de la tienda Elite Store los invito a que se suscriban a mi canal y que también me sigan en Instagram como arroba Elite Store nos vemos en un próximo video más